Estos días ha tenido lugar en Requena un curso intensivo sobre el método Montessori, organizado por las escuelas infantiles de la localidad. Hace 12 años ya vine, di un primer curso en esta escuelita, y fijaos, aquí estoy de nuevo, 2022, así que di una vuelta alrededor del mundo, casi con mi autocaravana, dando cursos congresos, y he vuelto aquí, a la raíz, a la escuelita, y la verdad que estoy muy enamorada de esta escuela, de Requena y de Valencia, porque veo que sí que se está logrando mucho, y hay amor, que eso para mí es lo más importante, se siente mucho amor, mucho cariño en todo lo que se hace, mucha pasión. Se trata de un primer acercamiento a esta propuesta educativa, en la que se ha trabajado cómo relacionarse con los niños, cómo preparar el ambiente en la escuela o en casa, o cómo presentar los materiales de las diferentes áreas. Descubrir la filosofía Montessori, he visto que muchas veces llevamos a los niños muy a prisa, les escuchamos poco, y tienen muchas cosas que decirnos, nos hablan con lo que hacen, con lo que nos dicen, y me transmite muchísima calma, muchísima paz, y creo que hay que escucharles más, y el método Montessori es eso, es escucharles, acompañarles en su crecimiento, y para que sean, pues, un poco, son los adultos del mañana, entonces, hacerles vivir en esa calma, en ese respeto, pues creo que haremos un mundo mucho mejor, y eso es lo que a mí me transmite la filosofía Montessori, es lo que quiero hacer con los niños. Hay escuelas, por supuesto, tradicionales, maravillosas, pero yo creo que desde el principio, María Montessori lo que quiere es sentarse, respetar, observar a los niños, a las niñas, y a partir de ahí, sacar la información que piensa que necesita el niño o la niña, y llevarle hacia ese conocimiento, como por ejemplo, pues, esta torre que tenemos atrás, presentarle esta torre, porque él habrá observado, por ejemplo, que el niño necesita, pues, trabajar el equilibrio o la concentración, para dar un ejemplo. El objetivo, acercar este método de enseñanza a las familias o docentes que estén interesados, y por otro, promover la formación del personal que forma parte de los equipos educativos de las escuelas infantiles de Requena.